Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy os traigo un vídeo bastante especial para mí porque por fin estrenamos Discord en el canal, ¿vale? Como veis hemos hecho un Discord, que por cierto, muchas gracias Pablo si me estás viendo que fue el que me ha ayudado a configurar todo Discord, a crear las salas y demás, ¿vale? Entonces tenemos Discord oficial en el canal que mucha gente lo está pidiendo y realmente es necesario, por ejemplo, para hacer misiones online para comunicarse por chat de voz que estaría muy muy bien con este Discord, ¿no? Entonces, pues vamos a ir explicando brevemente cómo funciona este Discord Lo tenéis en la descripción del vídeo por si queréis uniros porque tenéis Telegram también pero mucha gente no tenía Telegram instalado y prefiere Discord Así que hemos hecho un canal de Discord, así que aquí lo tenéis Canal oficial de Chivikin de Discord, ¿vale? Entonces vamos a ir explicando cómo funciona esto por si alguien no sabe cómo funciona Pero hemos hecho unas salas bastante útiles, tanto de Pokémon Master como de Seven Deadly Sing, como de otros juegos, ¿vale? Entonces vamos a explicarlo por qué vamos a meter aquí los clanes de Seven Deadly Sing y la sala multijugador para jugar online con chat de voz que mucha gente le hace falta a la hora de jugar con misiones con los compañeros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pues empezamos Nada más empezar, pues tenemos un chat general, ¿vale? Pues digamos para dar la bienvenida a la gente que entre Luego tenemos una pestañita de administrador que esto solamente lo verán los administradores Como veis, lleva un candadito, así que esto vosotros no lo veréis en caso de que no sea administrador Voy a ir reclutando gente, ¿vale? Así que a medida que vaya viendo que la gente vaya hablando esté en Discord y todo eso pues haré moderadores, administradores y todo eso para gente de Discord, ¿vale? Así que si yo veo que estáis tiempo en Discord y estáis ahí hablando y demás pues os haré administradores ya que es un Discord nuevo y no tenemos administradores ni tenemos nada todavía, ¿no? Así que ya sabéis, chicos, si queréis darle caña que yo todo eso lo valoro Luego tenemos la sección de Pokémon Master Pues básicamente hemos hecho una sala general, ¿vale? Que ahora mismo está totalmente vacía porque no hay nadie Así que a partir de ahora mismo está disponible Así que darle caña al general va a ser para hablar de todo en general de Pokémon Master, de Octopic y lo que queráis, ¿ok? Luego en la sección de noticias pues yo voy a ir dejando mis vídeos todas las noticias y demás Vosotros también podéis poner vuestras noticias todo lo que queráis Pues aquí va a ir toda la información referente a Pokémon Master en cuanto a noticias, información, guías y todo va a estar en esta sección Y luego dudas, que hay mucha gente nueva pues si alguien tiene dudas pues las ponemos aquí Oye, ¿qué le pondréis al tablero de no sé quién? ¿Qué galleta le pondréis? No entiendo esto Pues todas las dudas Hemos hecho un apartado de dudas para que toda la gente esté ahí para ayudar a la gente sobre todo a la gente nueva, ¿no? Y luego tenemos sala de chat Una sala de chat de voz Estas son salas de voz Una general para hablar de lo que queráis de Pokémon Master Luego tenemos Uy, perdón Que me he metido aquí sin querer Una sala multijugador Por si queréis hacer misión ex multijugador Pues os unís tres compañeros ¿Ok? Y os metéis Tres compañeros para jugar en una partida online ¿Vale? Luego tenemos hecho cuatro salas diferentes a la vez Por si queréis hacer cuatro grupos diferentes ¿Vale? Esto sería todo referente a Pokémon Master Si tenéis alguna sugerencia para añadir alguna sala más pues me lo dejáis en los comentarios y yo veré si la meto o no la meto según si veo que es útil Por ahora, para empezar esto va a estar bastante bien Así que Bueno, pues para empezar no está nada mal Luego tenemos una sala Una categoría más bien para Seven Deadly Sin Grand Cross El juego de los siete pecados capitales Pues lo mismo Una sala general Una sala de noticias Una de dudas también Y una general para hablar del juego Y luego, como tenemos clanes en Seven Deadly Sin Pues hemos hecho clanes ¿Vale? Los clanes de Camelot Camelot 2 Camelot 3 Y chat de voz para cada uno de esos clanes ¿Vale? Entonces para jugar también online con chat de voz y todo eso pues cada uno tendrá su clan ¿Vale? Pues os unís ¿No? Ya están los clanes disponibles Haremos más clanes supongo porque a medida que bueno, harán falta más clanes pues haremos más salas todavía ¿Vale? Y luego por si alguien quiere hablar de otros juegos pues no sé si alguien ha jugado a Canbattle o Dragon Ball o lo que sea pues que se metan aquí y hay que echarle otros juegos diferentes a Pokémon o Seven Deadly Sin y un chat de voz general para ese tipo de juegos ¿No? Para digamos un off topic en cuanto a esta sala ¿No? Así que nada gente pues este sería el estreno voy a quitarme de aquí ¿Vale? Este sería el estreno que vamos a hacer de Discord que como sabréis como he dicho antes vais a tener en la descripción del vídeo vais a tener el enlace simplemente le pincháis al enlace y os metéis podéis compartirlo con los amigos el enlace y todo para que hacer más comunidad y muchas más cosas ¿Vale? Espero que apoyéis el Discord poco a poco se irá llenando como pasó con Telegram que empezamos siendo 6 o 7 y ahora somos 240 personas me parece un montón así que genial chicos así que espero que os guste y sobre todo Pablo gracias por ayudarme con esto que yo no tenía ni idea de Discord por eso no tenía ninguno hecho antes y bueno pues creo que así podemos unir más la comunidad podemos echarla más y para gente que no tenía Telegram pues ahora sí tiene Discord y sobre todo es muy útil para las salas de voz y chatear con voz en pues con eso con Discord con voz que viene muy útil para las misiones multijugador así que nada gente espero que os haya gustado esto dejadme un buen like para bueno para apoyar el vídeo el canal el Discord y todo eso ¿Vale? en la descripción del vídeo también tenéis el Telegram el Discord todas las redes sociales y como siempre pues suscribíos al canal si no lo estáis ¿Vale? y nada pues un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? nos vemos en Discord chicos dale caña ¿Vale? que yo vea que esto sube para meter más cositas y sugerencias si tenéis sugerencias sobre todo dejadme en los comentarios que yo lo voy a leer todo ¿Vale? un saludito y muchas gracias ¡Chao!